Volar, volar tan lejos Volar, volar sin miedo Volar libre a todos como el viento Y vivir, vivir lo nuestro Y amar nos hasta quedar sin aliento Volar, soñar despierto Y vivir, vivir lo nuestro Y amar nos hasta quedar sin aliento Volar, soñar despierto 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 Y vivir, vivir lo nuestro y vivir, vivir lo nuestro y amar no canta que va sin aliento y soñar, soñar, en tu hielo y el sol, y el sol, y el sol y el sol, y el sol, y el sol y el sol, y el sol, y el sol, y el sol y el sol, y el sol, y el sol y el sol, y el sol, y el sol y el sol, y el sol, y el sol y el sol, y el sol, y el sol y el sol, y el sol, y el sol, y el sol y el sol, y el sol, y el sol, y el sol y el sol, y el sol, y el sol, y el sol y el sol, y el sol, y el sol, y el sol Solo viste, solo viste lo nuestro y amarnos hasta quedar sin al menos. Solo viste, solo viste lo nuestro y amarnos hasta quedar sin al menos. Solo viste, solo viste lo nuestro y amarnos hasta quedar sin al menos. Solo viste, solo viste lo nuestro y amarnos hasta quedar sin al menos. Solo viste, solo viste lo nuestro y amarnos hasta quedar sin al menos. Solo viste, solo viste lo nuestro y amarnos hasta quedar sin al menos. Solo viste, solo viste lo nuestro y amarnos hasta quedar sin al menos.